Vámonos a las pantallas de video Presentación En 3 1 Bienvenidos, que ustedes se diviertan, iniciamos Señor, está todo listo Perfecto, acabamos de llegar Su trayectoria, su trayectoria ha creado un legado que ahora es imitado por muchos Iluminación lista, señor El sonido que todo México conoce Fania 97 Fania 97 Omar Rojas Ya está aquí Show de fuego Listo Con nosotros No solo se baila en la pista Bien, bailan en la cabina Porque nosotros no tenemos la culpa De traer el sabor en la sangre Iniciando diagnóstico de video Pantalla de video Activada, señor No es más de lo mismo Él nunca fue igual Siempre vino a crear e innovar Fania La Fania El que creó el camino Que ahora todos siguen Sonido Prácticamente ajustado Frecuencias bajas La Fania La Fania Al ritmo del sabor Fania Nacido en Insurgentes Y amado por el ambiente Ahora Ahora Su espectáculo No solo se ve También se siente Gumbia Gumbia Él está ahí Para reventar la pista Con el grito Más chingón Sabroso Gumbia El más poderoso El que creó el camino Que ahora todos siguen ¿Cuánto tiempo falta para que comience el espectáculo? Él va a comenzar en cinco Cuatro Tres Dos Uno Esta noche tenemos todo listo ya Sea totalmente bienvenido Y que todos ustedes se diviertan El más poderoso Sonido Fania La Fania Famoso Jaime Guzmán Famoso Siempre con la Fania Fania 97 Impresionante Omar Rojas Suavecito Fania 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 Y el famoso Sé que reggae va Sé que reggae va Esa noche Llegó la Fania 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 Pallanita, depende, siempre con la pala y dice, paña, 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 paña Y el famoso, sigue en la equipa, sigue en la equipa Impresionante, esta noche, llegó la pala a partir y mira nada más Esta noche, piensa que los trajes eran los ganditos, el chempi celando, el macho tanto Para andar dos veces, la barra a Tarasquillo siempre paña Para el sanitario, para el sanitario, para el sanitario, para el sanitario, para el sanitario Esta noche, para el sanitario, para el sanitario, para el sanitario, para el sanitario Mira, los primos alianos, mira, para todos los chicos al ser, el sanitario, la cumbia El chichalito y el chichito, ellos dos, baila, paña, 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 paña Aprovecha, aprovecha, aprovecha y vuelve otra más Y desay, verso por aquí, por allá, que la nada más To'luga, almorolla de Juárez, para inquietos del barrio Es amante, exito, y siempre con la pala, para la pala de to'luga Esa noche, año 97 Impresionante Y amanecemos a ti en aquella cabina Inventa, maña Esa noche, para crema y nada San igual la esperanza Repetidos ¡Mierda! Maña, año 97 Comanante la anda Y somos la tinta Todos los pechos locos Siempre es maña Almoloya de Juárez Y miran a la bar Quizás Esta noche La banda de Toluca Inventos del barrio Para pachos locos Para inquietos del barrio Para niños Niños del barrio Para niños solideros Como siempre con la paña Y de esa Impresionante Para el ganchito Chico Fox Por ahí viene bailar Esa noche La noche Por ahí viene bailar Para la luna Para el ganchito Chico Fox Para el ganchito Chico Fox Bienvenidos hoy Bienvenidos hoy Para la paña San Diego Alarco Baila, baila, montita Baila más Aprovechando esta noche Baila, baila, montita Baila, montita Baila, montita Baila, montita Aprovechando esta noche Subtítulos del barrio Baila, montita Baila, montita Baila, montita Baila, montita Baila, montita ¡Sigue Riquemá! ¡Sigue Riquemá! ¡Iñegro Echa! ¡Impresionante! ¡Ey! ¡Panero me impresionante! ¡Esa noche! ¡Panada! ¡Esa noche mi compañero! ¡Todos son borrachísimos! ¡Toda la banda! ¡Siempre en barrio! ¡La crema y laza! ¡San Nicolás fue laza! ¡Bienvenidos hoy! ¡Impresionante! ¡Iñegro Echa! ¡Panada! ¡Esa noche! ¡El famoso pelo de luz! ¡San Nicolás que anda! ¡Y se pegó la paña! ¡Sabajo! ¡Para princesitas del sabor! ¡Inglesinos del sabor! ¡Como se ha venido la paña! ¡Para que un divino conmigo! ¡Para chicos vos es! ¡Para Chela y Chelita! ¡Para Cachito! ¡Ellos son la paña! ¡Panada! ¡En Toluca! ¡Panada! 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 Canta, Tarrasquillo, ¿Qué va a gaiar? ¡Llego mi compadre, Perse! Silvia, Alborolla del Río ¡Pan, pan, pan, pan! Hackenntán déjate Por internet doña Cuño, con un entero Los bolsos S medical Yo, 73 Canta но im ¡Impresionante! Estongala Vamos a bailar Júngica Que sabe la rueda Que sabe la rueda Comenzar Sa, 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 sa Sa, 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 sa Sabroso Sabroso ¡Así! Vamos a bailar, se llama, se titula Matando al oso con famoso Que sabe la rueda Que sabe la rueda Cumbia 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 Chivamix Te voy a matar el oso pachanzote que te carga Que sabe la rueda Tolvita Que sabe la rueda Cumbia Pero que Cumbia 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 Y se Esa noche Pañanas perdidas desde Xochis Salsa El famoso Xochitl Chiquito Y el Xfagel Papechuga Pura famosa Verga Compra Que sabe la rueda Cumbia Cumbia Esta noche le dan un niño cernura Baina como puedas siempre Es tu más sorpresa Mari Cumbia 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 En la pura chingorrería Son El club baila conmigo Y desilusionalmente en los bandas más locos Las llenas de Galdito y la Yeyes Entre velas El famoso Spiderman siempre Famoso Y los espectros Esta noche Pura famosa La verga con El baile de sus sonidos La sabota Es el reto Ya se va A ver mi tipo Puro cabeceo Puro cabeceo Échale mi tipo A ver mi pirata A ver mi chavito A ver mi guadín Puro panocheo Puro panocheo Puro panocheo Ay ese es un gavisón Vamos a bailar Que sabe la rueda Que sabe la rueda Que sabe la rueda Que sabe la rueda Pero que sabe la rueda Soberno en el famoso cosmos Y tú Ángeles Poeta Baila el asesino Así Con Asesino Ahí, qué bonita rola, matando al oso, pachón que te cargas, Milo, en esa noche. Y arriba en la América.